La gobernación de Santander informó que hay un nuevo caso importado de COVID-19 en el departamento. Se trata de un hombre de 45 años, residente del municipio de Florida Blanca, con viaje previo al extranjero. Hasta el momento Santander registra 38 casos en Bucaramanga, 17, Florida Blanca, 10, Barranca Bermeja, 6, Cimitarra, 2, Curuti, 1, Concepción, 1 y Pidecuesta, 1. Del total de contagiados en el departamento, 2 fallecieron y 26 se han recuperado de la enfermedad. La Secretaría de Salud Departamental reforzará medidas para identificar nuevos casos y está realizando la respectiva investigación de campo, es decir, contactar a aquellas personas que tuvieron vínculo estrecho con los 38 pacientes confirmados para impedir la transmisión local del virus. Igualmente, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, recuerda a los santandereanos que el gobierno nacional decidió extender hasta el 11 de mayo el periodo de cuarentena que inicialmente se había previsto terminar este 27 de abril. Sin embargo, durante este periodo, extendido bajo estrictos protocolos, se reactivará el sector manufacturero y la construcción. Frente a lo anterior, el mandatario de los santandereanos advierte que la apertura de estos renglones de la economía es una medida necesaria para evitar que el COVID-19 incremente la pobreza en el país, pero es sinónimo de que Colombia le haya ganado la batalla al virus. Por ello, de manera enfática, Aguilar Hurtado pide a los santandereanos que no bajen la guardia ante el coronavirus y cumpla con el aislamiento preventivo obligatorio.